Yo te busco en el mundo que me ahoga que me abraza y que me olvida en la prisa de la gente a la vuelta de la esquina y tú te marchas como el pez de las orillas, como el día de la noche siempre cerca y no se mira nunca se mira y yo quisiera encontrarnos cara a cara retomar desde la herida, atrevernos desde cero sin reservas ni mentiras y enredarse sin temores a la luz de un nuevo día siempre en busca de ilusiones por si vuelves vida mía y de nuevo por las noches esta cama tan vacía que la lleno con historias aventuras y malicias luego viene tu recuerdo y su canción de despedida y me encuentro noche a noche en el punto de partida noche a noche y yo me encuentro en este punto noche a noche y yo me encuentro en este punto lo voy a invi 우리가 y yo me encuentro en este punto aun así y yo me encuentro en este punto un choc